estoy diciendo yo que vergüenza me da miedo que la que cuida a mi niño no 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 definitivamente no quiero pensarlo no huevo con pan pan con huevo de todo lo que le hace con razón a veces a ver aquí ponen a prepararse agua y yo hago algo así para que aprendan a los niños como ellos no pueden ya hagan chicharrones amor ya hagan chicharrones correme voy 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 hola 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 alejandra si no no sí 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 que onda alejandra y aquí que está preparando usted estoy preparando es para la salsa de la tortilla de ese es lo malo el día de sopa eso es lo malo yo ni que ya de tener como una libre con dos meses no no sí se puede pero yo no me quiero no 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 yo la verdad es que me voy a arriesgar por ustedes muchachos voy a arriesgar en la trompa echátelo si en la trompa echátelo si en la trompa echátelo mira el mando como mira el poquito mira ya quiere matarte quiere me he dañado y quiero ver ¿cuánto con se me la he echado alejandra? 35.550 muelda esto hasta limón hechado no sé si azúcar o qué mañana creo que yo creo que esta cosa igual que la narita de la ya estamos preparados con pastillitas ahí ya al cabello hay que ir a conseguir pero urgentemente yo creo que hay que tapar las cosas hermano a lo media flojita aquí ah chica chepe ahí me dan una ¿qué es chepe? chica chepe ¿y chepe qué hizo? ¿y chepe pues? ¿chepe pues? ¿por qué no cancelamos esto mejor? calma ¿puedo elegir? puedo pedir a cajar frijoles de la casa no hablando de eso y que ya almuerzo tomatada con frijoles tomatada con frijoles eso hay chicharrones la ave está haciendo chicharrones a moler el maíz no una pizza no una pizza a probar esta cosa aquerosa mejor una pizza y un pollo como no hablando ayer mira lo que estás haciendo es aqueroso ¿sabes que si? definitivamente mira yo prefiero comer frijoles con huevo a comprar horrible al más no haber tortilla con sal tortilla con sal sí claro prefiero comer los chicharrones en casa de Don Pei pero no comerme eso sino de paz mira una pregunta cocinando los tapas porque no tienes fuego es que es invisible es que Alejandra mira sinceramente alguna vez has cocinado en tu vida pero que digas si ya has preparado algo bueno si las pastas y que no puedes cocinar algo y que no sea pasta pues que vas a hacer ahorita que procedimiento vas a hacer ahorita nosotros no sabemos cocinar pero queremos salir María Alejandra así así en serio así está bueno porque está crudo todavía ¿qué cantidad de sopa vas a preparar Alejandra? no sé fíjate este ¿cómo se llama? el pequeñito porque mire montonazo de tortilla igual yo quiero mire montonazo de salsa no me digas que es lo que es no no es que no va aquí Alejandra es que no va aquí es que cama es que piensas algo más esto se guarda en la casa es que tú me acuerdas al diablo es lo que te no y hasta de eso pues lleva de eso ¿cómo se lleva de eso pues? vamos a salir levantando no sabe por qué para que nosotros ¿sabes cómo se llama? esa no se va a llamar sopa de tortilla no se va a llamar sopa de alegría sopa de amarillo en ol alejandra ¿tienes idea de lo que estás haciendo? o de verdad no no sé tengo que ir a lavar esto a ver no sé si me esperan no vamos con ella o vamos juntos fíjense ¿tú vas a andar conmigo? pero no corre se puede caer yo sé por qué andas así porque andas así porque no sabes para hacer esas cosas no es que es atrás yo digo aquí a este le pago rápido yo le consola hermano eso le pago ahí es mamá hola hola hermano hola ¿cómo vamos aquí? bien bien odido o bien mal ¿qué le tengo que preparar a usted? birria birria ¿birria? van a estar buenas las quesadillas hermano mireme lo mismo que pregunto yo siempre cuando encuentro birria ¿qué birria? pues yo no sé usted a milania blanqueta me dijo cómo hacerlo y cómo se hace según y hacer una masiva de un calito vaya primer paso limpiar la carne vaya no ya cocinando ya cocinando ¿por eso? no ya cocinando pues no ya cocinando o sea ya preparativo ya limpiar la carne obviamente limpiarla hacerle unos unos agujeritos ah decoraciones lleva decoraciones y después le vamos a decir a usted asesina de carne le vamos a decir porque le hace hoyo él se acabo también también ya le pegó la besi y la maña a ver ¿qué le ha entendido? vaya pimienta 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 comida clavitos imagina hasta clavo le va a poner y eso ¿dónde está que le está buscando dale esa de este ya se me olvidó el nombre ¿te digo el nombre? pero es un chirubisco perejil y este chile le he hecho chile guaco y chile guajillo y ese chile ¿qué es? este es ay se me olvidó chile tepe no hombre chile de árbol ok pero esto es algo extra que voy a hacer yo es una salida rosa mexicana también mexicano ah ah a esto vaya a esto le voy a agregar 10 plavos no 10 pimientos de comida y 4 de gorda 10 consomel 20 le voy a echar ahí me faltaron ¿ustedes qué creen? uy uy salió para allá para allá para allá salió sí ajá pues sí pues sí ahí está en el juego si lo quieren ver ah ok ¿qué tiene en el juego aquí? la birria la birria yo no he de quejera carne ay 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 qué es eso miren miren como hacía ay ya me estoy quemando aquí pújese sangre al vapor es sangre poquito condimento le echaron me dijeron que fuera su primera una mujer primero ajá jajá 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 llama eso o sea esto de la birria eso de aquí la birria y aquí ya va a ser una salsa aparte esto digamos que esto ya esto solo falta que cocine ya birria como sabor a menta me quedo yoana verdad que usted no le ha enseñado a cocinar a su casa no pero igual una mire una receta y le sale bien blanquita perdió para que la decepción es tan así tan rápido no pues claro y no es el toque pues de eso se trata de darle sabor no 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 porque hoy te estamos dando el toque mexicano sí pero los ingredientes no pero el toque sí y así le dijo una mexicana si le dijo blanquita que mexicana obviamente tiene que darle y ella la prepara y la preparó aquí en el salvador con ingredientes del salvador le quedó ricos y nosotros en la única que teníamos esperanza en la joana que le echaba y yoana pero qué tipo de pimientos le leo la receta no los pimientos que le echado no le digo porque la abuela es que ya me olvidaron ya le olvidaron no sabe qué es lo que siento yo cama chile guajillo chile guajillo ajo jolín ajo con la abuela comino tomillo jengibre es que lleva lleva amarilla vinagre y cuatro naranjas está bien está bien ay besi besi no sé por qué